Ella te hace vibrar Ella te hace sentir Ella te hace subir Y nunca más vas a bajar Ella te hace dudar Y de pronto te hace seguir Y te hace alucinar Y me hace alucinar Nos hace alucinar Y a pesar De mi dedicación Me tratarás tan mal Ella te hace desear Ella te hace soñar Ella te hace dudar Y de pronto te hace seguir Y te hace alucinar Y me hace alucinar Nos hace alucinar Me intoxicaré Con tu suave piel Esquivando tu puñal Ese lunar Que tentador Brilla en la oscuridad Esas caricias En la oscuridad De tu agrio fruto He de probar Y te hace alucinar Y me hace alucinar Y me hace alucinar Nos hace alucinar Me intoxicaré Me intoxicaré Con tu suave piel Esquivando tu puñal Te intoxicaré Te intoxicaré Con tu suave piel Esquivando tu puñal Y te hace alucinar Y te hace alucinar Nos hace alucinar Nos hace alucinar Nos hace alucinar